Que chimba son Que tostas Saca La doble pelo Saca, 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 saca Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Y que te quema Que más jole saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante en el atrabieso Pero ese es tu lo que hablas, ese es tu lo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera, que se suelte completa Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es tan vela que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante en el atrabieso Pero ese es tu lo que hablas, ese es tu lo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intenta enamorarla porque solamente Yo soy el dueño de ese tattoo I love you, vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un mango Quieres que mi menú, mamá si te disculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, pájalo Sin disimulo que ella me tiene ese culo Tú sabes baby, soy tuyo, que soy el número uno Cierra los ojos, que sienta el amor Y piensa en el dueño de ese tattoo Ojito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema O sea, todas las leyes de las el Lopez